¡Suscríbete! ¡Hola, Noa! Sí, darrere meu. Corre, cariño. Seu. Seu. Seu, Noa. No fa cít. No vol? Sí. Seu. No, no fa cít. No vols cít. No vols cít. No vols cít. No vols cít, Noa. Noa, mira-me. Va, tío. No empecemos ya con las tonterías. No estoy aquí. Sí estoy aquí. No me voy, no. Pues agafa la coll. Eso es. Así. Así. Así, pequeñito, pequeñito. No te puedes citar la cara, ¿eh? Sonríe. Enseña los dientecitos. Enseña los dientecitos. ¡Qué calor que tengo! Ahora sí, ¿eh? Vale, doncs anem tots cap allà, ya. Cuidado que está el brúz por allí, ¿eh? Sí, sí. Anem, Elena. Sí, después de lo d'ahí, ¿o? Después de lo d'ahí, ¿qué? Venga. No. 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 Y muy divertido con este mundillo, con este maulillo. Es muy lindo. Tu es muy lindo. Es que le gusta. ¿Qué es lo que está aquí? Probablemente ha más divertido als con su ex-Familie Sí, no todo es malo No todo es malo ¿No es malo? ¡Sag tschüss! ¡Sag tschüss! ¡Sag tschüss, Freunde!